Gracias, señora presidenta. Señor Esteban, con sinceridad, para defender una proposición de ley de esta envergadura, me parece que su intervención se encuadra más en el Club de la Comedia que en el Congreso de los Diputados. Este asunto que estamos abordando es muy serio y lo que usted ha dicho, en primer lugar, de buscar la bronca. Ejercer el legítimo derecho de libertad de expresión en España, en cualquier rincón de España, es buscar bronca. Es una vergüenza. Homenajear a las 829 víctimas asesinadas vilmente por la banda terrorista ETA que ustedes están blanqueando en Vascongadas no es gracioso. Defender que en España se ha aprobado un estado de excepción encubierto que hace escenar el ejercicio de hasta 11 derechos fundamentales y libertades públicas, que nuestro partido político es el único que lo está denunciando por activa y por pasiva cuando este Gobierno social comunista se erige como el defensor de los derechos humanos en España. Por favor, empiecen a permitir que en España podamos ejercer con libertad nuestros derechos fundamentales. Y dejen de decir que un meeting de Vox es una provocación y buscar bronca. Preocúpense más de lo que tienen en casa y soliciten, se lo vuelvo a repetir, el apoyo de la UME para localizar a nuestros compatriotas, Joaquín y Alberto, que siguen sepultados en el voto. Señor Fernández Roca, centrémonos por favor en la cuestión del punto del orden del día. Lo sigo, señor presidente. Creo que no me ha escuchado, señor Esteban. Desde nuestro grupo parlamentario no estamos en contra de la desclasificación. Estamos en contra de la desclasificación per se. Porque, le vuelvo a repetir, igual lo que tienen que hacer es un análisis de derecho comparado y ver otros modelos que son bastante eficaces. Y vuelvo a repetir el ejemplo de los Estados Unidos de América, que es el órgano clasificador el que tiene la competencia en la desclasificación. Porque esto es de sentido común. Y vuelvo a poner el ejemplo del Ejército del Aire, los informes secretos de seguridad de vuelo que son fundamentales para preservar y que no haya accidentes en el Ejército del Aire y que los miembros del Gobierno puedan volar con tranquilidad, tanto en el Falcon como en los helicópteros de transporte VIP y preservar la integridad de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias.